pero es japonés no creo que sea tan él es japonés y me robó un beso y yo no sabía ni cómo bueno yo le conocí por la tramitación de mis documentos no el promotor de justicia es muy inteligente estudió muchísimo no cualquiera tiene ese puesto entonces no sé si porque tenía interés en mí o no sé pasó todo el carnaval estudiando mi caso mirando que si estaba todo correcto con mi tramitación cuánto tiempo llevaría super disponible super interesada en ayudarme y yo vi eso muy bien porque mi hermana estudia derecho y yo tengo dos abogados cuidando de mi de mi tramitación y yo le amo no me contesta yo pido a mi hermana que me abra la puerta y que me saque dudas y no me y no me responde o sea por el hecho de haber sacado su tiempo en mis cosas para mí eso fue muy grande porque ni quien yo pagué para hacer lo estaba haciendo entiendes entonces yo vi como un resto muy bonito y por eso yo acepté salir con él pero pero ya empezó mal porque él quería venir en un sábado a verme él viví 100 kilómetros de mi ciudad es muy lejos cuando escuchó 100 kilómetros es poco una mano yo ya lo había visto acá en mi ciudad ella me conocía pero no o sea no nunca para sentar y hablar entiende pero esperate un momentico amarela es que estás hablando mucho taca-ta que la gente no te está entendiendo bien porque ciertas palabras estás hablando en portugués y no te das cuenta gente ella está diciendo que él es un tramitador de justicia algo así bueno él se encargó de su caso se acuerdan que amarela no podía tener su diploma como como enfermera porque había un problema porque ya había se había ido médica eso ella se había ido por allá y entonces que no sé qué que no sé cuánto entonces el man que le está ayudando con los trámites la endulzó le ayudó y él se veía muy entregado con su caso entonces amarela ahí vio como el amor porque hace rato no las consentía ni nadie se preocupaba tanto con ella sencillo ella se ilusionó y pensó que el man la amaba y pues el man vio esa rosadita ahí él dijo papi aquí coroné ese marica viene de asia de ver esos panes repeludos y viene a ver amarela con este y ese pan que no lo ha tocado nadie cualquiera y ahí sabe que pasó descubrió mi dirección porque en mi tramitación creo que vio el nombre de mi papá ahí buscó en detrás donde mi papá tenía un carro en su nombre y buscó la actualización de dirección y me envió rosas hay no sé si viste siempre mandaba rosa o sea que el hackeo el sistema para mandarle rosas y sabía todo el nombre de mi padre de mi madre donde vivía todo sea sabía descubrió amarela por eso quizás después ver eso porque él descubrió mi instagram chiquito que la canción todos en que tiene mi vida amarela y él lo descubrió así muy rápido viste hoy mi príncipe azul sabe todo de mi vida sin yo contárselo el hombre que siempre desee no eso me molestó porque me sentía no sé vigilado no sé se sentiste acosada pero igual me gustaba porque se preocupaba por mis tramitaciones me mandaba rosas chocolates me llamaba o sea que sabe quién soy yo si sabe quién sos vos y que tú estás enamorada de mí eso no y ahí epidémica quería venir en un sábado no me pide yo soy no sé si crees en esas cosas pero yo soy signo de escorpio y las personas de escorpio tenía una intuición infalible yo siento las cosas antes de pasar lo que sentiste cuando me conociste a mí de verdad ya no vaya a empezar a decir no cuando yo ente hace discos sentí que había encontrado no 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 diga la verdad no la primera vez y jugué contigo yo sentía miedo porque no te conocía nada así o sea se sentía miedo de mí y tenía miedo o sea me ponía con vergüenza entiende no no podía hablar contigo me ponía nerviosa la segunda vez y hablé contigo yo sentí que no podía más estar lejos de ti se me está poniendo como vamos con una cachiporra con un chorizo yo soy yo soy de signo virgo amarela los de virgo que somos revirgo amigo si él también es de virgo o sea que tú estás diciendo que yo soy igual a él empezando porque mi mide 20 centímetros empezando por la rama vamos mal no nos parecemos en ni listo hay estadística y hay que darla puede seguir hablando no sí claro corazón sucedió que él quería venir en un sábado y yo pensé lo siguiente no puede ser cuando él quiera sino cuando yo o sea yo no quería que que me vea fácil entiende por más que yo estaba contenta feliz que estaba muy importante no la difícil yo soy la difícil pero se va epidémica pero así yo no yo quería que que hubiera una resistencia para que cuando esté conmigo valore mi mi presencia entiende agarré y hablé que no y el epidémico que pasó que yo fui a una tarde más o menos yo sentí que él estaba de venida acá porque en mi ciudad la donde él vive no hay fiestas no hay nada y también como él trabaja con justicia no puede salir de roda allá porque se veseo entiende entonces él viene viene de roda a mi ciudad porque tiene muchos bolitos fiesta concertos todos entonces él agarró y yo le pregunte estás viniendo a vilena vilena se llama mi epidemia que yo sentía cuando que estaba de venida pero me dijo que no y yo dije no yo soy loca y quedo inventando cosas no y mi amigo tengo un amigo médico que me dijo vamos al concerto que hay hoy día inauguración de un bolito y tú y yo no salgo de casa por nada yo estoy estudiando haciendo mis cosas y yo y no amigo no voy vamos no no voy pero si quieres ir a comprar helado conmigo yo voy ahora entonces fuimos yo y mi amigo a comprar helado pasando en el centro de la ciudad yo veo la camioneta de qué de él si la madrida no será que se llama el acosador de tinder qué miedo parce primero cogió sus documentos para saber dónde es donde vivía quién era su papá hasta se dio cuenta quién soy yo que usted y yo nunca nos hemos visto en la vida mínimo hago no tiene mi número de cédula tiene toda la chimbada y después usted se lo encuentra prácticamente fuera de su casa con una escopeta pendiente usted ponde va son unos depravados ya evidente y ahí yo dije a mi amigo regresa 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 no da porque él es malo manejando y yo regreso por favor y él dijo no amiga yo si regreso y él dio la vuelta contra mano y cuando él fue a virar él salió con la camioneta delante yo y seguís sin auto y ahí mi amigo lo siguió él paró en el hotel que hay en centro de la ciudad empezó siendo el acosador y después usted terminó persiguiendo al acosador para ver dónde iba acosadora lo que lo que pasa que yo quería ver si estaba con alguien porque sucia por allá e piden que lo que pasa que un vidrio dual es muy fome muy escuro no podía ver que estaba dentro y yo quería ver si estaba con alguien entiendo más raro entonces paró y yo dije amigo para y mi amigo paró y él pasó delante de nosotros fue eso la reserva en el hotel solo regresó subió y mi amigo dijo yo voy a seguir yo no no siga más y mi amigo sí voy yo no amigo tengo vergüenza me va a ver acá y mi amigo no que yo hago el amor aquí adentro y nadie me ve la rosa de lorenzo yo fui al revés de comprar helado yo fui tomar una cerveza con mi amigo y regresé a mi casa estaba mi papá mis hermanas haciendo churrasco jugando truco tomando y yo entré agarré agarré el buque de flores que tenía puse en una bolsa de basura y lo tiré allá afuera todo mundo quedó mirándome así serio y yo entré y me mandaba mensaje yo vi mensaje y no contestaba y así fue hasta martes cuando fue martes o sea que se hizo el propio show este idiota me engañó epidémica y yo quedé muy enojada porque me mentió y qué tal que la reserva qué tal amarela mire en una situación hipotética que él no haya ido a pagar una reserva sino que haya ido a cancelarla porque él planeaba tener una cita romántica con usted en ese hotel y usted le había dicho que no y él fue a cancelar la reserva bueno lo que lo que él me dijo fue que el mar porque desvías porque desvías no no epidémica y él sabe no iba a pasar bueno lo que pasa es que el mejor que fue con un alumno no que se llama alguien de mi ciudad que hace prácticos con él que le invitó a ir a la fiesta pero él quería ir para ir conmigo ya había hecho las reservas porque es por invitación cuando hay se llama inauguración y que él quería ir conmigo y como yo le dije que no ya había comprado todo y por eso se fue pero o sea según él ni llegó a ir y regresó a su ciudad y entonces eso es mentira yo no le creo ni mierda bueno entonces continuemos ahí cuando fue la noche de miércoles llegó más flores más chocolates ahí amarela quedó idiota otra vez volvió a caer por un chocolate la verdad la verdad epidémica yo iba a decir que regrese la las flores no pero como mi papá fue el que abrí que atendió yo no iba a decir que regrese con las flores que mi papá se iba a quedar preocupado no que pasó con mi hija que le hicieron no entonces yo acepté solamente por eso y entonces el viernes vino ahí pidió perdón todos se que no se que no se que al viernes me dijo que querías venir a cenar conmigo porque el sábado viajaría a cuyabá porque tenía una semana de congreso de ruizas y no sé qué y trabajo y todo una semana aquí la un único día que tenía para verme sería el viernes entonces yo dije a bueno entonces venga el viernes para que vayamos a cenar y así fue el viernes llegó como 8 y media en mi casa me recorrió súper caballero abre la puerta fuimos a un resto bar un restaurante bar comimos a proveer un tipo primera vez un trago que es muy fuerte ahí tome gin tome cerveza y esté más prenda que uno horrible sabe que como así ya que estaba muy borrachita ya estaba muy caliente después de la garganta ya ya había mucho ya estaba prenda la manera ustedes creen que amarela va a prender la cámara amarela supuestamente usted que no toma con un dictón y usted estaba mela no sé qué es mela pero o sea bueno que ahí fue que cenamos tomamos y todo y me robó un beso y yo no sabía ni cómo pensar más entonces no quise amarela él te robó un beso sí ay amarela ay amarela el acosador de ti te besó un pico un pico epidémico amarela un pico cuenta un pico pues es un pico así y no es que es que no dejé que que siguiera no yo pensé que voy a hacer es como si fuera la primer persona porque hacía mucho tiempo yo quedé muy nerviosa y se tenía y a usted le estaba sudando el bigote no no lo que pasó más ahí ya no quiero contar ay ya es que viene lo bueno contaba que si te besó te tocó si te tocó lo matamos amarela necesito que diga ya y siga contando lo que pasó después del pico necesito una respuesta clara concisa contundente y adyacente esta risita no me convence ya mucho bueno lo que pasa fue que intentó besarme otras veces y yo tenía mucha vergüenza no me sentí cómoda y cuando fue para ir a la casa me preguntó si yo quería ir para otro lugar mejor más incómodo pero incómodo en qué sentido o sea usted ya no quería verle más la cara porque como es no porque cuando alguien dice eso como que para donde o quieres ir para otro lado eso significa otra cosa entiende porque qué cosa significa amarela cuando uno acá le dicen que si hay cuatro lados pues si vamos a ir a rematar a otro lado la rumba del primo pero que quiere hacer a otro lado y como once y media de la noche o sea amarela no sé a otro bar a ir a un clavado entonces yo dije no a mi casa mejor en mi casa y cuando me fui a bajar o sea me dijo que no bajara que quería estar más tiempo conmigo y todo y ahí fue lo que pasó que no me gustó y le bloqueé el día siguiente no estamos hablando que piro para resumirlo no te obligó prácticamente no me obligó o sea lo que es que yo no estoy diciendo que usted le metieron el chicharria en el carro no 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 pasó eso por eso yo no estoy diciendo eso o sea la besó más sí pero se besaron mutuamente o sea un intercambio de labios para sí sí y él está sudando el bigote bueno y o sea yo le dije que no que no quería así entiende que no quería estarlo aún porque era como segunda vez que estábamos viendo y todo eso y que otra vez me lo robara así un beso no no me gustó y ya me bajé enojada y ya no te volviste a hablar no entonces me mandó mensaje mandó mensajes luego diciendo que si yo no tenía química con él algo así que éramos adultos y no me gustó ah o sea que él te estaba prácticamente diciendo que harás de comportarte con una niña que si te salían a tomar tu jinton y te la tenías que dejar meter porque ya eran adultos literal bro y entonces desde viernes no hablamos más que igual sea asiático amarela que no ve yo leo de pedir amarela si yo me llegó a dar cuenta que está saliendo de nuevo con el acosador de tinder le mando una granada a body body allá escribió usted que llama así o qué body body no sé qué es este igual si yo vivo en body body y lo que pasa que es súper mujer ego viajó a cuidaba amarela no sé que me está hablando pero o sea viajó a según él a trabajo no y su número de seguidores de instagram crece cada día más o sea no números números de personas que él sigue entiende y puras mujeres pero amarela que tiene de malo no está mal ver un con una tética en internet de vez en cuando si uno o por qué no puede verte tiene siempre tan peladas o sea que usted es la típica que si usted está con un hombre usted le prohíbe de todo haga el body me deja de seguir todas esas mujeres pero entonces la meta le gastan gin tonic la llevan a un restaurante en camioneta en mionquetá no no la suelta le tienen que robar los picos tras de eso la deja en la casa y se enoja obligar a la otra o sea si según él me quería me amaba que eso que el otro que me admiraba que eso como te iba amar como te iba amar si lleva como una semana amarela pero es que un polo no dice nada para nada amarela yo te sigo a ti en instagram y entonces gaby para que la sigas y todo actuar aquí solamente te interesa te tengo que interesar yo no no necesariamente no hay epidemia que lo que es mío es mío amarela pero que siga que uno siga otra persona no significa que ya deje ser propiedad de otra persona es mío y sigue quien yo quiero ay juez y mentira usted sabe que se lo está diciendo para que el futuro todo suyo que esté aquí no eso es que se llama ay no sé te explicar pero es tu ver las intenciones que una persona tiene y se observa que yo solamente observé bueno amarela entonces ya volviste según la triste historia que nos contaste en la cual un asiático me intentó meterte tus tres centímetros de amor en una camioneta pero antes de eso te trato de alcoholizar según ese caso y según lo que yo alcanzo a deducir con mi conocimiento y el sentido y el caminar del aire por el oxígeno con el hachozo tú ya cerrase tu corazón al amor de nuevo si bien que no tengo suerte ves cuando yo abrí mi corazón después de tanto tiempo mira qué pasa manera usted lo abre muy rápido como que con unas flores y un chocolate una flor y el chocolate humano que era que era color así ladrillo color así como usted se ve aquí en la pantalla un viejito ahí con las tetillas caídas caja de epidemia que escuche una cosa epidemia que lo que lo que pasa es que es que cuando no es que hay por flores por nada es lo que lo que me ya hacía mucho tiempo que estaba hablando conmigo pero lo que se ganó mi corazón fue que se preocupara por mis cosas más que yo mismo entiendes pues amarela será el trabajo de él no se iba a preocupar y más si está detrás de ese rosadito no 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 es trabajo si cualquiera corre no es trabajo o sea por el conocer las leyes me ayudó ahora todos entendemos porque ya no venías a jugar conmigo estabas enredada en las cuestiones del amor una epidemia y yo estaba estudiando vos sabés estudiando asiáticos qué bien me he 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 he